Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 49 Federico Sachi Nació el 4 de septiembre de 1936. Se desempeñaba como defensor, jugador que destacaba por su inteligencia, técnica, ubicación, era tiempista y tenía voz de mando. Debutó en Racing el 16 de abril de 1961, en el triunfo 3-2 contra argentinos. En la academia jugó, desde 1961 a 1964. Títulos Primera división, 1961 Totales 92 partidos, 12 goles Otros clubes Ñuls, Boca, Porvenir Miraflores y Sporting Cristal Final Historias del Fútbol Argentino Federico Sachi Ñuls, Boca, Porvenir Miraflores y Sporting Cristal Fútbol Argentino Fútbol Argentino